Este es el ritmo, ellos son, aquí están, los galaneros, siempre únicos, los galaneros Silvio Quiste, Tampinula, Don Pacheco, Jesús Picha y Elson Pacheco, para que baile el Perú Esa paredita, a gozar, a gozar, que la vida es una sola Tengo que olvidarte, de tanto quererte Porque nuestro amor, es amor prohibido Podemos querernos, prometemos amarnos Pero el destino, ahora no se va Pero el destino, ahora no se va Este es año cierto, aquí en mi pecho Solo tus recuerdos, quedarán conmigo A la hora de despedirnos, tus ojos y los míos Botarán muchas lágrimas, porque todo termina Botarán muchas lágrimas, porque todo termina Tengo que olvidarte, de tanto quererte Porque eres un amor prohibido Si un amor se va, ahí vienen dos, sí o no, chicas Ahora pues Música Tengo que olvidarte, de tanto quererte Tengo que olvidarte, de tanto quererte Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Fuertecita, fuertecita, que bonita Con Sofía, con Sofía La dulce voz del requinto Chicas, zapateamos, zapateamos, zapateamos La dulce voz del requinto Y los carameros del escenario Recorriendo el Perú Haciendo bailar, haciendo gozar Así, así, así Salgo, salgo, salgo ahí Suavecito